Las personas con discapacidad van a hacer sus planteamientos de las necesidades que tienen y la red de articulación intersectorial y territorial van a hacer a buscar prácticamente la solución a esos planteamientos de las personas con discapacidad. Va a haber entonces la inclusión participativa como lo plantea nuestro señor presidente y el señor vicepresidente. Dado de la mano también tenemos lo de la accesibilidad universal que estamos trabajando en las normas ya prácticamente se encuentran actualizadas al momento y toda institución pública y privada que deseen ya tenerlas las pueden ya bajar del sistema de registro oficial en el cual ya se encuentran publicadas. Estamos haciendo ya acercamientos por parte en los GATS municipales para poderles hacer partícipes de estas nuevas normas CINE en las cuales como Secretaría Técnica de Discapacidades estamos trabajando. Ya hemos estado prácticamente ya un poco más de un año trabajando en estas nuevas normas en las cuales como ya vuelvo y repito ya pueden ser aplicadas a cada uno de los proyectos que quieran hacer tipo de regeneraciones urbanas, etc. También tenemos el proyecto de gestión de riesgos inclusivas en las cuales en cada una de las provincias se encuentran ya capacitando a diferentes personales, tanto bomberos, policías, paramédicos, del Ministerio de Salud Pública para los diferentes trabajos dentro de las mesas del comité operativo que tenemos como gestión de riesgo. Gracias. 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 Gracias.